Ahora es la celebración de la hurraca de mi hermana Le estamos haciendo una sorpresa Aquí el enfadocín me ha ayudado bastante Acabamos de recoger las flores No quedaron como yo quería No quedaron como en la foto Pero bueno, esperamos que le guste a la enfadocía aquella A la especial Vieran como me ha traído Parece disco rayado, ¿verdad? Me va a dar la reacción, me va a pasar un brinquedo Ay no, ya la conozco Como es su golden birthday Todo lo que hacemos por ti, Betsy Si estás viendo el video Date cuenta todo lo que hemos hecho No, pobrecito aquí el enfadoso Antes de que yo viniera, no hombre Le mandaba mensajes Abrígame esto y habla aquí por favor Bueno, ahorita les voy a estar enseñando Todo lo que estamos haciendo Para festejar el cumpleaños ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Ahorita les voy a enseñar Todo lo que estamos haciendo Para festejar el cumpleaños De mi hermana Miren, ahorita llegó El enfadoso a la mobiliaria Porque vamos a agarrar unos platos Base y eso Para poner en la mesa Más le vale que no se ande quejando La enfadosa De lo que hicimos Miren, ahí está en una de las flores Y ahorita estamos con cuidado Para que no se caigan Todavía tenemos que ir a buscar Un arreglo de globos Miren, ahí viene el enfado ¿Qué chau? Platos se acabaron Y hay copas No sé si en otra parte Quieren que lo ordenamos ¿No hay copas ni nada? ¿Eh? ¿No hay copas ni nada? No, copas y servietas, sí ¿Pero platos base no? Platos base hay Pero rosita no En este, voy a Hay bancos Bueno, ya Conseguimos Este, los platos base No tenían en rosita Pero ni modo Con que la copa Y la servieta Se rosita Creo que se va a ver bien A ver qué chau Si la vez se supiera El hambre Y el lío Que andamos haciendo Todo por ella Y el hambre que traemos Si queda viendo Porque estoy grabando Qué vergüenza Bueno, ahorita dejé de grabar Porque había un señor Minotero Que se me estaba quedando viendo Amor, no se alcanza Ni ver el entrerro De la tienda Por lo sucio Que está el carro Ay, no ¿Quieres ir? Vamos Para que tú le va a explicar A la señora Pero ella lo va a llevar Sí Para explicarle a la hora Bueno, pues ya Sí Pero voy, yo me estoy Para hacer Todo Está bien bonito Buenas tardes Una pregunta El El salón Plebes, ahorita Acabamos de entrar A la tienda Que se llama ¿Cómo se llama? Globos la piñata No, hombre Se va a infartar La Betsy cuando lo vea Porque ella siempre Ha querido un arreglo De globos Y pues ahora Su hermana querida Y su cuñado Se lo está cumpliendo Se lo está haciendo realidad Ahorita vamos a ir A ¿A dónde? Ah, sí A imprimir Unas tarjetas Que vamos a poner ¿Qué pastel? Pero te vamos a llevar A comer postre Ya le dije la leche Que pastel de guardia Vaya mañana ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál pastel? La de A quien se le ocurren Hacer el Enero Se le van a mirar La enojada Es traficada Ay, qué buen Cuñado Ya se bajó El empadoso Aquí A imprimir Las tarjetitas Que vamos a poner En los platos base Y miren Así quedó Lo de que va a ir En el plato Plato base Yo quería Yo pensaba Que es redondo Pero pues ni modo Así está bien Bueno, plebes Ahorita ya llegamos A la pitaya Que es aquí El restaurante Y vamos a dejar Todo esto Decorar Para ir a recoger A la plebilla A ver qué chau Que por cierto Aquí me preguntó El munrique Si quería ser su novia Sí Uy, uy, uy A ver si no tira todo ¿Cómo te sientes? ¿Estás estresado? No, más o menos No, ya no High five, high five Le hicimos Plebes Estrés Es poco Lo que traemos Hambre Ahorita son Las 2.30 y algo Y la reservación Es a las 3 Y es como media hora Para ir al plata Entonces Ahí cálcúlenle Ya le dijimos A los del restaurante Que vamos a llegar tarde Dijeron que está bien Pero pues La cumpleañera Anda un poco ¿Cómo se dice? ¿Está maquillando todavía? No Anda un poco Desesperada Porque dice Ya se están tardando Porque le dijimos Tienes que estar lista A las 2.20 Le dije yo Pues según nosotros Que vamos a tener Todo a tiempo Y los que andan tarde Somos nosotros Ánimo No pasa nada No pasa nada Ahorita esperemos Que le guste A la cumpleañera Bueno plebes Ya vamos entrando Al Campo Plata Vamos a recoger A la cumpleañera Al fin Si se pudo hacer todo A ver que le parece ¿Cómo me va a decir? ¿Cuál? Que ella no quería eso ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? Lexi Ahí te va a decir ¿Cómo me va a decir? Lexi Lexi Ay no quería eso Lexi Me va a decir Yo quería en tu lugar Otra vez Ya la conoce Ya conoce El cuñado A la cuñada Te va a regañar Te juego Los dos Andamos un poco De genio Porque traemos Mucha hambre Pero pues nos tenemos Que esperar a la comida Ahí Con la cumpleañera Y ahorita Ahorita me mandó Como No les miento Como unos 10 mensajes Ya vienen ¿Por qué se están Tardando tanto? Lexi ¿En cuánto vienen? Supieras todo Lo rollo Que tuvimos que hacer La tengo bien toreada Que le vamos a llevar Los tacos Pacheco La no ver tacos Dijo Murri No empieces ¿Cómo me van a llevar A los tacos Pacheco? Dijo Si es mi cumpleaños Tengo que llegar Volando Ok Ahorita ya me cambié Ya venimos aquí Saliendo del plata Ahorita ya vamos Hacia La pitaya Eso sí saben Que la vamos a llevar A comer Y pues Sí Ahorita les enseño Todo el show Be careful Their steps here En el saludo Su vida Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Disculpe ¿Has estado? Ah sí ¿Vamos para la reservación? A ver Gracias 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 ¿Te gustas? Ok Esta es parte mio Esta es parte de mi papi Y esta es parte de mi mami A ver Y esta es parte de mi papi El millón de mi nana Ya puso sus ramos Su arreglo Que por cierto lo tuvimos que romper en dos Para que podiéramos caer en el carro Pero muy contenta la cumpleañera Gracias a Dios El enfadocido nos trajo Ay se va a caer Nos trajo al tocho Después de que fuimos a agarrar tocho No hombre, no había mucho sueño Porque me desperté a las 5 de la mañana Andaba haciendo tarea y cosas que le tenía que mandar Como para lo del trabajo Y luego me fui a ayudar a mi cuñada Con el sobrino Que está hermoso Y de ahí me fui a Guamushi La del Team Guatango Y me venció el sueño Me quedé dormida con maquillaje Obviamente no lo hagan Me hace daño Pero ahorita me voy a desmaquillar Espero que les haya gustado este video O el show que pasamos el enfadoso yo Para poder sorprender a mi hermana Que Dios los bendiga Bye Bye